Tres astronautas de la Estación Espacial Internacional regresarán este 27 de enero a la Tierra, luego de 168 días en el espacio, mencionó la NASA. Los hombres que regresarán a casa son los miembros de la Expedición 54, el comandante Alexander Misurkin, Joe Acaba y Mark Van de Hey, publicó en su página de Internet la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Este martes 27 de febrero, Misurkin entregó el control de laboratorio orbital al cosmonauta Anton Shakeplerov de la Agencia Espacial Federal Rusa Roscosmos, durante la ceremonia tradicional de cambio de mando. De acuerdo con la Agencia Espacial Estadounidense, la terna primera entrará en la nave Soyuz MS-06, cerrarán las escotillas, después se pondrán los trajes de entrada y lanzamiento, luego verificarán si hay fugas de aire, presión, para desacoplarse del módulo de Poisk. La Expedición 54 se lanzará en paracaídas hasta aterrizar en el centro sur de Kazajistán a las 9.31 p.m., transmisión que podrá ser vista desde NASA TV. Una vez que el trío se retire, la Expedición 55 comenzará de manera oficial las labores en el espacio. Shakeplerov será comandante hasta el 3 de junio con los ingenieros de vuelo Scottingle de la NASA y Norishige Kanai de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Notimex.